Es la viva del folclor, Evelyn Flores, Evelyn Flores Tú solo estás sabiendo la vida que voy pasando Te ruego que nadie cuentes pobrezas en mi casita Tú solo estás sabiendo la vida que voy pasando Te ruego que nadie cuentes pobrezas en mi casita Yo misma tengo la culpa de haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño es como la mala yema Yo misma tengo la culpa de haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño es como la mala yema Sin llorar, así es la vida Una cervecita para olvidar las penas De nada sirve que llores, el mal ya está consumando Somos dos seres extraños, difícil de comprendernos De nada sirve que llores, el mal ya está consumando Somos dos seres extraños, difícil de comprendernos Tal vez tu arrepentimiento sea verdad o mentira Quierente es imposible, más vale que te olvides Tal vez tu arrepentimiento sea verdad o mentira Tal vez tu arrepentimiento sea verdad o mentira Esa es la casa de nuestro desamor Cuales inborrables hoy, solo quedan De aquel pasado glorioso que se fue De nada vale el amor sin comprensión Esa es la casa de nuestro desamor Cuales inborrables hoy, solo quedan De aquel pasado glorioso que se fue Para el amigo Richard Cuba Con la flor encantadora Evelyn Flores